7 y 27 de la mañana y ayer en Monumental fue una fiesta, 6 a 0 le ganamos a Bolivia. Habrá mucho ruido, Bolivia es un despelote político que ni les cuento, eso por otra parte. Pero hay una lucha encarnizada entre Arce, el presidente de Bolivia, que fue ministro de Economía de Hugo Morales, entre los dos se partió el partido oficialista, que es el más. O sea, la pelea Alberto Fernández, Cristina Fernández Kirchner, medio un poroto al lado de la que se está llevando adelante y acusaciones además de abusos sexuales, son las que pesan ahora sobre Hugo Morales, que se resiste a que lo entregue. A mí una tensión política en Bolivia, ayer lo veía el técnico con una cara de pesar y decía, bueno, pobre hombre. Oscar Villegas. Sí, Bolivia venía bien, porque la realidad es que había sumado 9 puntos en 3 partidos, es cierto que 6 de los 9 puntos era porque se había, bueno, no podemos argumentar que solamente era por eso, pero fue a 4.150 metros, pasó de La Paz a El Alto. Claro, busca el punto más alto Bolivia, te hace ir a jugar ahí. Exacto, sí, por eso, bueno, había sumado 6 puntos allí, después le ganó a Chile de visitante y venía bien, hasta que lo agarró la selección argentina y le metió 6 goles. Vos sabés que la Argentina no hacía 6 goles, no ganaba 6 a 0 en un partido, en un partido por los puntos. ¿Sabés desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Te acuerdas del famoso partido del Mundial 1978 contra Perú? Ah, en serio, el sospechado, o sea, para los más jóvenes, Argentina se jugaba, no pasaba a cuartos. Se quedaba eliminada la Argentina de Menotti y es un partido que siempre quedó dentro de la sospecha porque la Argentina necesitaba hacer 4 goles de diferencia y terminó ganándole por 6 goles a Perú. Bueno, desde aquel entonces que la Argentina de local no metía esos 6 goles de diferencia por los puntos. Recordemos que era el Mundial 78, plena dictadura militar, la dictadura con Videla estaba usando el Mundial para desmentir que en la Argentina era la campaña, los argentinos somos derechos y humanos, y mientras mataban y reprimían en la ESMA, bueno, estaba la campaña del Mundial. Entonces la idea... Con la coste al frente del Mundial. Se le jugaba mucho en materia de propaganda política a la dictadura con ese Mundial, por eso siempre quedó tan sospechado aquel partido, ¿no? Aquel partido. Bueno, la Argentina ayer volvió a hacer 6 goles y otro recuerdo es que Bolivia le había metido 6 goles a la Argentina en La Paz con Maradona. ¿Te acuerdas? En 2009, nosotros fuimos a La Paz. Maradona técnico. Sí. Sí, ayer le dijeron a Messi, ¿te parece una revancha de aquello? Dijo, no, ya me había olvidado, le dice, como dice, ni me acordaba, dijo. Claro, bueno, ayer la Argentina le metió 6 goles con un enorme Messi. A ver, ayer Messi terminó metiendo 3 goles. En un momento tenía 100 goles con la camiseta argentina con la camiseta número 10. Sí. O sea, 100 goles con la 10 y el triunfo 100 en la selección argentina. Era todo 10 y el triunfo 100. Aprieta bien ahora. Se la termina llevando Messi. Ahí está Messi. ¡Dale, Leo! ¡Gol! ¡Ey! Me encanta tu voz del relato. Ese es uno de los goles de... ¿Te gustaría ese relator? Eh... No, bueno, tratamos de sacarlo... Mira para Julián. Julián, la tira larga, la pelota. ¡Atencho que va Leo, 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 Leo! Gol, 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 gol. ¡Austaro, gol! ¡Gol! ¿Cantaste ante tiempo el gol? No, porque se iba Leo solo. Se iba Leo solo y la terminó abriendo para Lautaro. En el segundo gol de la Argentina. Ayer, un gol de Lautaro, un gol de Julián, tres goles de Leo, un gol de Tiago Almada. ¡Julián, ahí está Julián! Bueno, ese fue... ¿Se llevó la pelota o no le dio ni bola? Sí, sí, sí. ¿Se llevó el cartel? Sí. Después, con dos asistencias, además tendría que llevarse algo más. Pero bueno, se llevó la pelota. ¿Vos sabés que quedó a 23 goles de Cristiano Ronaldo para ser el máximo goleador de toda la historia de selecciones? Ese sí te la tomo como estadística. Ese sí. Sí, sí, sí. Porque es una estadística dentro de la selección el que mete más goles con la camiseta de su selección. Eso me pareció una estadística... Dice, me la voy a jugar y me va... No, no. Iba a poner la mejilla. Te voy a decir algo. No es lo mismo hacerle un gol a Bolivia que hacerle un gol a... No, 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 no. Quizás hay que ver qué cantidad de partidos disputa cada uno, porque en realidad eso te da la eficacia. La cantidad de goles... Tiene 26 partidos menos Messi que Cristiano Ronaldo. Ah, bueno, ¿ves? Entonces más mérito para Messi. Tiene 26 partidos menos Messi que Cristiano Ronaldo para, bueno, otra jornada inolvidable. Y ahí combina otra vez Messi con Nico Paz y ahí va Messi. ¡Le pegó gol! ¡Gol! Ahí está con Nico Paz en la combinación que tuvo con Nico. 6-0 la Argentina y líder de las eliminatorias. Bueno, y lo que hizo Telefe, porque transmitía Ander, tenía un rating extraordinario entre Telefe y TIC. Se fue rapidito a Beikov para que el rating... 44.6 puntos entre TIC y Telefe. 23 Telefe. Para una eliminatoria se ve... Y continuó con Beikov Famosos con una invitada muy especial que fue Zaira Nara, ¿sí? Wanda está llevando toda la familia, los hijos, todavía no fue Mauro. El ex elegante. El ex elegante que está ahí complicado, hay disputas. Y ayer fue Zaira Nara, ¿sí? Estuvo en la prueba técnica que tenían que hacer una torre de naipes de galletitas, ¿sí? O sea, tenían que emular una torre de naipes, pero haciendo de galletitas fue bastante complicada, pero fue pasando por cada una de las estaciones y se detuvo, por ejemplo, en la de Eliana Garcio, hablar de ser botinera. Así hablaban. Cazada con un futbolista hace un millón de años. ¿Cómo? ¡Qué bien! No, 16. 16 años. ¿Cómo aguantaste? La mujer del chiquito Romero. No, pero pará. ¿Cómo aguantaste, vecino? No, pero es un amor. Vos no te hagas. No, pero bueno, un montón de años. Me gusta que la respeta... No parece futbolista, chicas. Ese es el tema. No parece futbolista. El chiquito Romero. Rápido quería casarse, tener hijos, todo, 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 él quería todo eso. Y yo también. Sí. Menos mal. Rapidísimo, asegurarse el 50 al toque. Ay, Juan. Hola. Si no te lo mando cuando yo me casé. Bueno, pero sos visionaria. Ah, re visionaria. Vos también. Y Zaira le dice, vos también. Ay, Juan. Eso es lo más, eso es lo más. Asegurarse el 50 a entrar al patrimonio, ¿no? Claro, le dijo, te lo aseguraste, le dijo. Y después Zaira fue a la estación de Callejero Fino, que es una de las revelaciones, cantante de Vehico Famoso, y Zaira le preguntó qué estuviste haciendo el fin de semana, estuve cantando, y le cantó una canción, pero hubo un palito para Wanda al final. Solo hay perreo, bechaco fumeteo, la gata negateo, hay parifonio. Solo hay perreo, bechaco fumeteo, la gata negateo, la gata negateo. Tiene dos palabras esa canción. Y como las tuyas. Muy bien. Ya sé que Bechco Famosa ya lideró también después del partido la televisión argentina con Zaira Nara de visita. 7 y 34 de la mañana, y en un nuevo giro, en realidad, de política exterior de Milley, aunque por ahora no es 180 grados como dio con China, donde primero decía que él no hablaba con comunistas, pero ahora dice que los chinos son gente muy amable y muy pragmática y va a viajar a China, y antes se va a encontrar en Brasil con Xi Jinping. Hay que ver si tiene una reunión bilateral allí. Y sobre todo, ¿qué va a pasar con el anfitrión de la cumbre del G20, que es la razón por la cual viaja a Brasil, que es nada menos que Lula da Silva, el presidente de Brasil, con quien a 10 meses de gobierno, siendo el principal socio comercial de la Argentina, aunque a veces China es más destino de exportaciones, el vínculo con Brasil, no ha tenido ningún tipo de contacto con Lula da Silva hasta ahora. Julio Vitelli es el embajador de Brasil en la Argentina, designado por Lula da Silva. ¿Cómo le va, embajador? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿está confirmado entonces que va Milley a Brasil el mes que viene? Sí, hay una carta firmada por el presidente Milley que confirma su participación en la cumbre. ¿Y esto qué significa en términos del vínculo con Lula da Silva? Porque la última vez, si no recuerdo mal, Milley le había mandado a través de la canciller una nota a Lula da Silva. Lula, en una conferencia de prensa, dijo que no había tenido tiempo de mirarla respecto a la posibilidad de un encuentro entre ellos. Bueno, van a estar juntos de todas formas. Fueron invitados no solo los 20 jefes de Estado del G20, como otros países invitados, y van a estar todos juntos en Río de Janeiro para la cumbre. El tema bilateral no se trató todavía, no hay un pedido de reunión bilateral. Eso a lo mejor va a pasar, pero hasta ahora no hay nada. Ahora, hay una exigencia, un pedido de disculpas de parte de Lula a Milley, dado que Milley dijo que era comunista y era corrupto. Y la razón por la cual Lula decía al presidente de Brasil que no había visto la carta que le llevaban, era que él exige antes un pedido de disculpas para iniciar un diálogo entre ellos. Bueno, eso fue lo que dijo el presidente hace bastante tiempo. No veo que nada haya mudado. Él no volvió al tema. Así que no seré yo a especular sobre lo que piensa el presidente. Ahora, la relación arranca mal, por llamarlo de alguna manera, cuando en diciembre del año pasado asume Milley e invita a Bolsonaro. Y en ese contexto, dado que le iban a dar un contrato de presidente, ¿no? También al expresidente Bolsonaro, Lula da Silva, finalmente no vino a la asunción de Javier Milley. No, la verdad, la invitación a Bolsonaro, por supuesto, el presidente tenía el derecho de invitar sus amigos para la toma de posesión. Brasil estuvo representado por su canciller, que fue nombrado por el presidente Lula como su representante en la asunción. En verdad, el presidente Milley tuvo un gesto simpático al recibir al canciller Mauro Vieira y a mí antes de saludar a los demás invitados. Así que fue un episodio puntual y ya está. Ahora, estamos charlando con el embajador de Brasil en Argentina, Julio Vitelli. Es inusual, ¿no? Habitualmente los presidentes argentinos cuando asumen y viceversa, cuando uno elige el primer país que va a visitar, tiene que ver con la relevancia que le da a ese país, ¿no? Es muy inusual que a diez meses de una gestión de gobierno, yo no sé si desde Alfonsina y de en adelante ha pasado esto, no haya ningún tipo de contacto de alto nivel entre los presidentes de la Argentina y Brasil. Sí, no hay duda que no es la regla, lejos de eso. Pero el presidente Lula lo dijo muchas veces, María, que lo que importa es la relación entre los estados, mucho más que las afinidades individuales entre los jefes de estado. Los jefes de estado pasan, los estados quedan. Te puedo decir que la relación va bastante bien. Tuvimos visitas de alto nivel. Ayer partió de Mendoza el ministro de Defensa de Brasil, por ejemplo. Y la relación sigue su camino con bastante normalidad. Ahora, tienen visiones, ¿no? Del mundo bastante opuestas. Esto es bastante evidente. Y además, bueno, el hecho de que en la Argentina estén, no sé cuál es la condición, pero que por lo menos hayan venido a la Argentina los que están acusados del intento de golpe contra Lula da Silva, los bolsonaristas. Hubo un reclamo originalmente, o una pregunta, no sé si un reclamo es si tuvo esa entidad o no, al Ministerio de Seguridad o a las autoridades argentinas respecto de si los que están investigados en la causa por el intento de golpe a Lula están viviendo en la Argentina y ¿en qué condición? ¿Qué pasó con eso? No, eso sigue su trámite. Se está haciendo de manera absolutamente correcta acá. Se está pasando acá exactamente lo mismo que pasaría en Brasil. O sea, uno cuando pide el estatus de refugiado, la ley argentina, así como la ley brasileña, determina que esa persona pasa a tener inmediatamente la protección de un refugiado, hasta que el órgano competente, que en el caso argentino es la CONARE, la Comisión Nacional de Refugiados, llegue a una decisión si esa persona merece o no merece la condición de refugiado. Eso se está tramitando en la Argentina. No hay ninguna razón desde el punto de vista del gobierno brasileño para quejarse de la manera como se está haciendo. ¿Cuántos bolsonaristas están en esa situación hoy en Argentina? Eso es una cuestión para la cual no hay un dato certero. Certero por lo siguiente, porque la ley determina que esos pedidos de refugio se hagan en secreto de justicia. Entonces tenemos una idea, sabemos que son más de cien, pero no tenemos un número. Más de cien es un número. Estamos hablando con el embajador de Brasil en la Argentina, Julio Vitelli. ¿Volvió Twitter a la aplicación de Twitter en Brasil? Sí, volvió. Hicieron lo que determinó la justicia brasileña y volvió. Pagaron la multa, designaron un representante legal y se van a someter a la ley brasileña. Como corresponde. Embajador, su castellano es impecable. Nosotros acá en el programa, le voy a contar, nos reímos mucho. Está, y lo decimos con orgullo, está muy tomada la Liga de Fútbol Brasilera por técnicos argentinos que hablan un portugués que yo no sé cómo logran entenderlo, francamente, porque es indescifrable. No sé de quién es hincha el embajador, pero sí, estás hablando del Chacho Coudet, fundamentalmente del Chacho Coudet y de Gaby Milito. Gaby Milito y Chacho Coudet. Esos son los abanderados de ese intento de portugués. No, pero sabes que mi equipo es el Sao Paulo, que tiene también un. A Luis sube el día. Un entrenador argentino que sube el día. Exacto. Y el tema con el idioma, yo digo que a mí no me suena muy simpático el portuñol porque a veces duele, pero creo que en doscientos años estaremos todos hablando portuñol. Hoy juega el San Pablo frente al Vasco da Gama, así que va a estar va a estar pendiente el embajador. No, porque es muy gracioso, porque hablan, es muy gracioso el idioma que han inventado, pero me doy cuenta que los brasileños, los periodistas brasileños se han resignado y hace y milito, ¿no? Porque hay tanto técnico argentino hoy en el en la liga brasileña. No lo vimos mucho a a Ramón Díaz, pero Ramón me parece que ni intenta ir al portugués, está en Corinthians. ¿En Corinthians? Sí, cambió ahora para Corinthians. Bien. Bueno, embajador Julio Vitelli, muchísimas gracias, ¿eh? Un gusto, un gusto, María. Hasta luego. Siete y cuarenta y dos de la mañana. Urbana Play ciento cuatro tres. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Sumarse a Cabify para empresas es un viaje de vida, porque aprovechás beneficios como ahorrar más plata y también más tiempo en llegar a la oficina, gestionar cada viaje desde cualquier lugar teniendo todo el control desde tu celular o computadora. Además cada recorrido es de calidad al igual que sustentable, porque compensamos el carbono de todos los trayectos, un camino que hoy eligen más de cinco mil empresas. Te lo dijimos. Contratar Cabify para empresas es un viaje de vida. Ingresá en CabifyParaEmpresas.com y sumate a la movilidad inteligente. Cabify, la ciudad es tuya. Movistar TV viene con todo lo que te gusta, porque viene con Disney Plus Premium incluido. Contratá a Movistar TV con más canales, más películas, más series y todo el deporte. Sin deco y sin instalación. Con mucho más para ver. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables consultar en movistar.com.ar barra legales barra televisión. El momento de elegir energía renovable para tu empresa es ahora. En YPF Luz generamos energía eficiente y sustentable pensando en el futuro. Elegí hoy energía renovable. Hay luz al principio del camino. Conocé más en YPF Luz.com. YPF. Energía Argentina. ¿Sabías que Sif Ultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Viene en recarga económica para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias madera, tu celu, cuero, metal y un montón de superficies más. ¡Wow! Sif Ultrabrillo. Mucho más que limpio. Canon, Canon, Canon es mi colchón. Canon, Canon, Canon es mi colchón. Canon es mi colchón. Canon es mi pago en la más tomada. Se besé, se besé, se besé. ¡La más tomada! Los argentinos siempre damos una mano. Como el 86, cuando ganamos gracias a una. O como tu auto del 86, que arrancó gracias a que te dieron una. Un argentino no te abandona. Rexona tampoco. Encontrá las promociones de Rexona en todo el país. Rexona, no te abandona. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.rexona.com.ar barra promo barra noqui on tech y aún abandona. Organiza Unilever de Argentina Sociedad Anónima. Viajá de 10 porque ya empezamos con la fiesta de ofertas y regalos. Este festejo te invita a viajar al mundo. Electrodomésticos Smart Life. Enciende emociones. Hola, soy Stephanie Demner y hoy te quiero invitar a... Ay, perdón. ¿Podemos frenar un toque y me duele mucho la cabeza? Uy, ¿todavía? ¿Por qué no te tomas un ibuebano al max? ¿Para el dolor de cabeza? Sí. ¡Riva para esta migraña! Obvio. Iguobanol Max re va con vos. Iguobanol Max Rápida Acción es un medicamento que contiene ibuprofeno y cafeína. El analgésico más potente de la línea de Iguobanol por cápsula. Primavera en Rex. Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pintura, jardín y aire libre, deportes y más. Vení a Rex. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo CIFA aerosol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. Sí, la marca número uno en limpieza ahora también desinfecta. Quilmes presenta el sonido de un ritual. ¡Sala una Quilmes y una venusa para las cuatro! ¡Para nuestro puyote! Esto es lo que somos. Quilmes. Con Argentina. Siempre. Conocé el nuevo Fiat Fastback. El último SUV de la marca italiana que presenta un diseño único, gran espacio y confort y una performance que impresiona cada vez que lo manejas. Nuevo Fiat Fastback. Lo bueno de tenerlo todo. Acércate a un concesionario oficial Fiat y conócelo. UrbanaFly 104.3 Camino mi propia luz Y me siento un haz de luz Claridad de propio ser Luz, luz, luz Luz del alma UrbanaPlayFM.com Soy un hombre que espera el alma Somos la radio que ves 7.43 de la mañana. ¿Cómo está el tránsito, Diego Fernández? María, hay congestiones Panamericana desde el ramal Pilar hasta Camino Real y en la cabecera norte del Camino de Buen Aire. Además, se registra importante demora en las autopistas Richeri, continuación de Lepiane, todo producto de un choque, con un motociclista atropellado en la autopista de Lepiane y Miraya, sentido al centro porteño. Trenes, el Roca Ramal 6 a Cañuelas funciona limitado y el Sub te opera con normalidad, María. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Cobertura Argentina. Es saber que acá nunca te va a faltar alguien que te haga una gauchada, un favorazo o el aguante. Porque los argentinos son los que mejor protegen. Zurich está orgulloso de proteger sus casas, autos, objetos personales y vidas desde hace 60 años. Bueno, se conoció el dato de la capacidad instalada de la industria en la Argentina, llegó al 61,3%, significa un poquito más arriba que julio, este es el dato de agosto, pero sigue estando por abajo del mismo mes del año pasado. La industria viene en un proceso de que un mes se recupera, un mes cae, un mes se recupera, un mes cae. No hay indicios claros para nada de una recuperación económica, ¿no? Hay algunos números que a veces ves un número, pero ves la tendencia y la tendencia se ir, digamos, en la parte baja de la L, salvo algunos sectores, venimos diciendo, ¿no? Los extractivos. Petróleo, minería, sí, y petróleo porque además coincide con un boom de vaca muerta, coincide con un momento también de maduración de lo que fueron las inversiones en su momento en vaca muerta, ¿no? Sí, ahí lo ves cuando se dividen los 14 sectores que tiene la industria, vos ves los extractivos que tienen un uso de la capacidad instalada, que en el caso del petróleo llega al 80%, y cuando te vas a los textiles, tabaco, las automotrices, están en un 50%. Esto es bastante importante para darse cuenta del tema de las inversiones. ¿Cuándo vienen? ¿Cómo vienen? Cuando vos ves que el sector tiene el 60% de la capacidad instalada, significa que utiliza 6 de cada 10 máquinas para tenerlo así en un... Ahora, ¿quién va a comprar máquinas si tiene 4 máquinas ahí sin utilizar? Y el otro dato importante también que muestra, y que hay una preocupación bastante grande de la Unión Industrial, es que esto viene de la mano con una apertura de las importaciones de productos terminados. Entonces, viene de la mano de esa medida del gobierno. Baja de aranceles. Baja de aranceles. El tema de la baja del impuesto país. O sea, no solamente... El impuesto país es cuánto vale el dólar del importador. Ese lo abarataron cuando bajaron el 10%. Se va a abaratar todavía más a fin de diciembre. En diciembre termina el impuesto país. Y aranceles, ¿cuánto pagás por importar, digamos? Entonces, te abaratan el dólar y además te bajan el arancel en algunas posiciones. Sí, hace 11 meses consecutivos que el sector industrial pierde puestos de trabajo. 11 meses consecutivos... Sí, el tema... Es cierto que Argentina es una economía muy cerrada, que hay aranceles ridículos, sobre todo, y que además hay precios internacionales de electrodomésticos o algunas cosas ridículamente altos. Lo que reclaman industrias, a veces con razón, ciertos sectores es... Bueno, si vas a hacer una apertura, este... Permitime competir de una manera, este... O sea, bajame impuestos. Sí. Porque si vos al importado le abrís todo para que pueda entrar mucho más barato, bueno, no me mates con los impuestos a mí para que el importado pueda entrar más barato. Bien, hace 60 años Zúrich llegó al país y descubrió la cobertura argentina. Cobertura argentina es saber que vas a tener a alguien dispuesto a hacerte el aguante o un favorazo. 60 años protegiendo a los que mejor protegen Zúrich. Cobertura argentina. Es saber que acá nunca te va a faltar alguien que te haga una gauchada, un favorazo o el aguante. Porque los argentinos son los que mejor protegen, Zúrich está orgulloso de proteger sus casas, autos, objetos personales y vidas desde hace 60 años. Bueno, se viene Halloween. Yo sé que están todos muy ansiosos esta fiesta que se importó a los countries en realidad, ¿no? Muy de country celebrar Halloween, ¿no? La noche de las brujas. Sí, es verdad. Salía a pedir golosinas, la tradición norteamericana el mes de octubre. Yo lo hice cuando era chiquita. ¿En Estados Unidos? Sí. ¿Vos pedías o era de las que entregaba golosinas? ¿Dulce o truco? No, dulce o truco. ¿Y cuál era el truco que hacía si no te dan dulce? No, no me acuerdo, era chiquita. Dale, María. Ni me acuerdo, ni me acuerdo. Tirar cosas a las casas. Esto es el 31 de octubre. Sí, exacto. Pero durante todo el mes de octubre, ¿viste cómo son estas fechas que se extienden durante todo el mes para también para vender más? Así que todo el mes es el mes de las brujas. Trick or Treat. Eso, Trick or Treat. Entonces, la revista Time Out, que es una muy reconocida revista inglesa que, entre otras cosas, lo que se dedica es a recomendar las mejores cosas para hacer en las ciudades, lista de lugares para visitar. Sacó su ranking de los lugares más embrujados del mundo y el primer lugar es para Argentina. El cementerio de la Recoleta está en el puesto número uno de los lugares más embrujados del mundo. ¿Qué están diciendo? Tiene que ver varios factores. En parte tiene que ver con su arquitectura, la arquitectura neoclásica, las bóvedas. Dice que tiene un aura. Tiene que ver con el aura del lugar que da como miedo. Pero también tiene que ver con ciertas leyendas que hay, con ciertas apariciones espectrales. Y una de las... Hay una tumba en especial que, bueno, sí que la historia es medio truculenta, la historia que se supone que la enterraron viva. Bueno, esa es una. Hay dos. El cementerio de la Recoleta fue uno de los primeros cementerios, el cementerio del norte, le decían, es de 1800 y pico. 1800 y pico. Claro, la calidad, digamos, el esplendor de las bóvedas y los materiales que tenían mostraba un poco el poder adquisitivo de las familias. Ahí están Mitre, Sarmiento, Perón, Evita Perón, entonces es como que hay grandes figuras y grandes presidentes. Entonces, claro, las bóvedas tan llamativas es una de las cosas que aportan al aura. Pero bueno, las leyendas, esto que vos decís, una de las leyendas tiene que ver con eso, con Rufina Cambaceres, que dicen que fue enterrada viva. Dice que la enterraron y cuando, al día siguiente, el que estaba vigilando encontró la bóveda semi abierta y encontró el cadáver con una expresión de espanto dentro, que dice que se habría despertado de un estado catatónico y la habrían enterrado viva. Pero también la leyenda de Luz María Belloso, que dicen que la ven circular por el cementerio vestida de blanco. No, para qué susto, dale, déjala. Sí, hay un, en 1930, un dandy porteño dice que se la encontró, que se encontró a una joven que la besó y que después no la volvió a encontrar y de repente se topó con la estatua que tenía los rasgos de ella y se dio cuenta que era ella. Bueno. Y eso es el relato de la dama de blanco que va. Dicen que visita el cementerio de la Recoleta que aporta que esté hoy en el puesto número uno. Hay que decir que subió 10 puestos, estaba décimo. No, ahora está primero. Hay un libro muy, para los que les interesan los recorridos en cementerios, hay un libro muy bueno de Mariana Enríquez, una de las escritoras argentinas ahora de mayor éxito en el mundo, que escribe de terror justamente y tiene un libro de crónicas de cementerios en el mundo. Y que además después fue una obra de teatro en el cementerio de la Chacarita habían hecho, ¿te acordás? Que adaptaron eso el año pasado, que se agotó rápidamente. Ahí va, bueno, muy bien. ¿Qué está pasando con Mbappé? Bueno, esta era una situación muy delicada, el delantero de Real Madrid y de Francia. Él se fue a Estocolmo con unos amigos durante dos días. Mbappé, recordemos que está lesionado y no jugó la Nations League para Francia. Se fue simplemente a descansar a Estocolmo. Otra vez una situación que ya hemos visto puntualmente con Dani Alves. En una discoteca, después de estar en una discoteca, hay una chica que los denuncia, que va a la policía, que los denuncia a él y a sus amigos por un abuso sexual. Fueron a investigarlo, la policía, al hotel en donde estaba Mbappé con sus amigos, entre los cuales hay un futbolista francés que está en el Bayern Leverkusen, también Mukiele. Y lo que se dice en el medio, en uno de los medios suecos y también en un medio francés, es que Mbappé estaría involucrado en este caso de abuso sexual. Hay que ir de joda a Estocolmo, ¿no? Es raro. Se fueron dos días. Dos días. Sí, atención con este tema porque ya el Real Madrid lo sacó de una foto grupal, que lo tenía Mbappé con el resto de sus compañeros. El Real Madrid termina sacándolo de la foto. Hoy ves que no está Mbappé en el medio de todos los compañeros. Él dice que todo esto tiene que ver con el PSG, que se fue mal del PSG, porque cuando él elige irse de Francia al Real Madrid en España. Bueno, también fue una cosa donde los franceses leían encuestas que los franceses están bastante a disgusto con Mbappé porque no fue a los Juegos Olímpicos, porque no se presentan todos los partidos de la selección. Ahora jugaron contra Bélgica. En Real Madrid juega, en la selección no jugó la National League por estar lesionado. Esto que vos decís lo pone un medio francés. Mbappé dice en su red social, claro, esto es muy obvio, ponen esta situación, supuesta situación de abuso que me involucra un día antes de una audiencia judicial que él tiene contra el PSG porque él le reclama 55 millones de euros al PSG que no le dio. Pero el tema es el Real Madrid que lo borra la foto y la denuncia. Ahí está la foto en nuestra multiplataforma. Tenemos la foto, la foto original con Mbappé y una segunda foto donde no está Mbappé ya. Es una situación muy, pero muy delicada. Esto ya dijo Didier Desjams, el entrenador de la selección francesa que está recorriendo por todos lados y que esto perjudica a la selección francesa. Veremos cómo sigue la cosa. Dos minutos, ya venimos. Nos escuchás en todo el mundo por nuestra app oficial Urbana Play 104.3 En iOS y Android En el año 2017 no se murió nadie, 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 nadie a bordo de un jet de línea aérea. Y ese mismo año se murieron 256 personas cazando pokémones en la calle. Enrique Piñeiro, en volar es humano, aterrizar es divino. Últimas funciones, viernes y sábados de octubre, 20 a 30 horas. Teatro Coliseo Conseguí tus entradas en boletería o a través de Ticke Tech. Hay casa, hay freezer Hay helado helado Hay chocolate Hay mati Hay postre blog Hay casa, hay freezer Y tus chocolates y golosinas favoritas Echas helado Exceso en azúcares Brasas totales Brasas saturadas Calorías Viajá de 10 porque ya empezamos con la fiesta de ofertas y regalos Este festejo te invita a viajar ¡Al mundo! Agustín, soy Rada Aristarán Presenta Tarán 6 y 7 de diciembre Teatro Opera Soy Rada nos deleita con Tarán Su nuevo espectáculo de comedia, mentalismo y magia Entradas a la venta en Ticke Tech Más información en www.rada.soy Produce 300 Llegó la evolución ejecutiva Sanela Cruciar X1 Diseño moderno y tecnología avanzada para recorrer la ciudad con estilo y agilidad Sanela Cruciar X1 Nuevos beneficios llegan a 365 de la mano de Shell Con tus tarjetas plus y clásica 10% off en Shelby Power 5% off en Nafta Super De lunes a viernes en estaciones de servicio adheridas de todo el país Descarga Shell Box y ahorrá con 365 Verbas y condiciones en 365.com.ar Podés estar tranquilo Cuando la suerte no está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tu productor de seguros O ingresa en IntegritySeguros.com.ar Y protege lo que más valorás Integrity Seguros ¿Sabías que con Skip Puedes ahorrar hasta un 70% de energía en cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría Su fórmula con bioenzimas Te brinda máxima limpieza y cuidado Solo Skip mantiene tu ropa como nueva Por mucho más tiempo Porcentaje determinado Considerando ahorro de energía con lavado Agua fría contra agua caliente Con forma información de manual oficial De las principales marcas de lavarropas La batería es William Tu batería es William Después de agotar el Movistar Arena El plan de la mariposa Regresa a Obras Para despedir el año Viernes 20 de diciembre Entradas a la venta en Pulco Producen Sabia y 300 El plan en Obras Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves 8 y 1 de la mañana Un día soleado Un día con mucha humedad La máxima se clava en 24 grados ¿Hoy salís? Ah, no, no A hacer las cuestas, digo No Hice ayer fuerza en gimnasio ¿Cómo estamos las chicas con la musculación? Hay mucho Yo te digo No, es impresionante La manera de levantar pesas O sea, en el gimnasio Antes era como una cosa mucho más masculina Los gimnasios Y ahora ven, mira, levantando pesas De todas las edades Más que varones, por momento En el salón del gimnasio Es muy impresionante Bueno, hay todo también una cosa de evidencia científica Respecto a la importancia de hacer también fuerza muscular ¿No? Sí ¿Vos qué estás haciendo? ¿Zona media? Estoy fundamentalmente ¿Zona baja o zona alta? Mirá, te voy a decir la verdad Sí Yo te estoy preguntando por qué me digas la verdad No, estoy haciendo mucho piernas Pero además Todo lo que es reforzar tobillos y rodillas para las bajadas Porque Ah, y porque hay que tener fuerza de cuádriceps para la bajada No, y cómo pisar Y tobillos Tenés que tener mucha fuerza de rodillas Porque vamos a hacer con Martín Fernández Madero 100 kilómetros en tres días en plena montaña Los primeros días de diciembre Ya no queda tan lejos, te quiero decir 100 kilómetros ¿No? ¿Sabés qué hay de comer? ¿Qué llevan de comer? No, tenés que llevar vos Todo eso te vamos a ir contando No, bueno Son seis horas por día de caminata Si hay siete horas Un oso buco Graciado Entonces llevan membrillo Ah, claro Recuperación Geles Cosas que te den recuperación Después llegás a los campamentos y te darán de comer a la noche Ah, no sabés eso Esto te va a gustar No te bañás los tres días ¿No te bañás? Y no En el lago no hay baño en el medio de la montaña ¿Por qué crees que le va a gustar eso? Porque le encantan los detalles escatológicos ¿En serio no te bañás? Carpa compartida y no te bañás ¿Pero te cambiás la ropa interior? Un enjuaguecito o algo ¿O no? Es una cosa increíble No hay baño en el medio de la montaña Vas al lago ¿Pero de dónde vas a hacer tus necesidades? Afuera En la naturaleza ¿Pero infectás el lago? No En el lago Guido, por favor 100 kilómetros sin bañarse No, listo De acá en más Con María O'Donnell Un tutorial para tiempos complejos Bueno, contamos que ayer En el Congreso Nacional Se está dando en la Comisión de Presupuestos y Hacienda En la Cámara de Diputados La presencia de distintos funcionarios Que van a presentar Desglosar, digamos Algunas de las partidas Del proyecto de presupuesto Para el año que viene Siempre se dice que es la ley de leyes Y que es un poco la que fija las prioridades Etcétera Siempre Por la historia argentina Y porque casi siempre fallan las previsiones Respecto de la inflación Y por lo tanto fallan las previsiones Respecto a cuánto se va a recaudar Y después se va adaptando Vía decreto a lo largo del año No funciona como la ley de leyes Pero sí es importante Además me parece que con esta Idea de mi ley De atarse al mástil Del superávit fiscal Bueno, la discusión presupuestaria Dado que Pasa a tener por lo menos Otra relevancia Y se ve en el presupuesto de mi ley Cuáles son las prioridades Y cómo va a seguir el ajuste Y la motosierra Para el año que viene Y ayer hubo un dato fundamental Que pasó muy inadvertido Porque estuvo Patricia Bullrich Entonces hubo mucho griterío Entre la ministra de seguridad Que se cruzó con Leopoldo Moró Y demás Pero yo creo que hoy pasó Algo muy sustancial Y que como contaba bien David Cayón Hace un ratito Los medios prácticamente hoy no reflejan Que es la presencia de Mariano de los Eros Mariano de los Eros Es el nuevo titular del ANSES Que es el organismo que paga las jubilaciones Nuevo va El titular Porque hubo uno Durante el enero-febrero Pues cambió Y desde entonces es Mariano de los Eros Y le tocaba Explicar qué va a pasar Con las jubilaciones Venimos charlando mucho En esta especie De manipulación permanente Que hace de algunos números Mi ley Sobre todo cuando discute Quién está pagando el ajuste Insiste Caputo Y a veces lo hacen con mayor honestidad Y otras veces con menor honestidad intelectual De decir Las jubilaciones le ganaron la inflación Caputo dice Sin contar el bono Lo cual le da un poco más de honestidad intelectual A la construcción de la frase ¿Por qué? La jubilación mínima Está en 300.000 pesos Aproximadamente 70.000 pesos De esos 300.000 Son el bono El bono viene de la época De Alberto Fernández Cuando la fórmula Fue muy ruinosa Porque ajustaba Cada tres meses En un año Que hubo 200% de inflación Y si tenías que esperar Tres meses A que te ajustaran Ya habías perdido Como en la guerra Cuando llegaba el momento El ajuste Y empezabas a perder Otra vez hacia adelante En ese momento Dado el efecto Tan perjudicial Que estaba teniendo Sobre jubilaciones Que ya venían muy golpeadas Desde el 2017 en adelante Que fueron perdiendo Por adquisitivo Dice Bueno Un bono De 70.000 pesos Desde que asumió Mi ley Están aplicando Los ajustes Vía inflación Sobre la mínima Pero el bono Está congelado Desde entonces En 70.000 pesos Hoy el bono Es entre el 20 y el 25% De la jubilación mínima Con lo cual Si vos ajustás El IPC El índice de precios Al consumidor Sobre la jubilación mínima Pero el bono Lo dejas congelado Tado que el bono Ya es una parte importante De la jubilación Eso hace que La jubilación De bolsillo Que es la que importa Termine ajustando En promedio Por debajo De la inflación Que es lo que viene pasando Entonces el gobierno Se la pasa diciendo Bueno Le ganamos a la inflación Sin contar el bono Dicen algunas veces Cuando lo dicen Con mayor honestidad Intelectual Mariano de los ceros Quiero volver a esto Ayer fue al Congreso ¿Y qué dijo Sobre el año que viene El bono? Que va a seguir Congelado En 70.000 pesos En cuanto al bono Por el gobierno Por el gobierno En el mejor En el mejor de los casos Para el año que viene Anuales 40% Con lo cual Esa parte del ingreso De los jubilados Va a perder un 40% Contra la inflación Al mantenerse congelado Eso por un lado Y es un poco la pregunta Hacia adelante Quién paga el ajuste ¿No? Y con relación A otro sector Muy afectado El sector público Que ya sabemos Que perdió Un promedio 20% Contra la inflación Los trabajadores estatales Incluidos Los universitarios Después del último Ajuste paritario Que le dieron Ahora ¿El gobierno qué cree? Que ahí ya cerró La cuestión Ayer dijo Manuel Adorni El tema universitario Es un asunto Terminado Para nosotros Quiere decir Que no van a reabrir La paritaria A pesar del reclamo Que perdura Hay 14 universidades Que están tomadas Muchas de ellas Con clases Hoy va a haber Una marcha de las velas Desde la plaza Jusay A las 6 de la tarde Hacia el palacio Pisurno Donde está la sede Del ministerio De educación Y acá Ayer lo que pasó Fue que el gobierno Dijo Bueno Ahora Además Vamos a poder Auditar a las universidades Porque finalmente Logramos Dijo el subsecretario De asuntos Universitarios Que pueda ser auditada También por la CIGEN La CIGEN Es la sindicatura General de la Nación Un organismo Que audita Al poder ejecutivo Hasta ahora A las universidades Teniendo en cuenta Que tienen un régimen Especial De autonomía Respecto al poder ejecutivo Las auditaba solamente La Auditoría General De la Nación Que depende del Congreso Entonces ahora Por una decisión Que tomó Rodolfo Barra El Procurador General De la Nación Que es el jefe De los abogados Del Estado También va a ser auditada No solamente por la GEN Sino también Por la CIGEN Lo loco de todo esto Es que Mi ley dijo Se terminaron los curros Y Álvarez El subsecretario De asuntos universitarios Dijo Por fin lo logramos Pero no dependía De nadie De ningún opositor Era simplemente Una decisión De alguien Que es un funcionario Designado por mi ley Rodolfo Barra O sea que lo podría haber hecho En cualquier momento En estos 10 meses Como le marcó Mauricio Macri En un tweet En el que dijo Te voy a apoyar Pero esto es un problema Que si no hay auditoría Es culpa de usted Porque no tomaron Esta decisión Rodolfo Barra Es el mismo Que hace poquito Decidió que Se restringía Fuertemente Las respuestas Que el Estado Está obligado a dar En virtud De los pedidos De acceso A la información pública ¿Se acuerdan? Con el tema De lo que consideran Privacidad O secretos de Estado Que lo ampliaron Muchísimo Para por ejemplo Que mi ley No tenga que decir Cuáles son las visitas Que reciben Olivos En aquel momento El gobierno había prometido Rectificar Frente a un pedido Del PRO Y modificar Aquel decreto Bueno El decreto sigue vigente Tal cual Con las decisiones Que tomó Barra Y ahora Finalmente Después de 10 meses De echarle la culpa Al sistema universitario De algo que no hacía El propio ejecutivo Mi ley dijo Bueno Ahora sí se va a poder auditar Los curros de la universidad Celebrando esta decisión De Barra Pero La cuestión presupuestaria Sigue un 30% Abajo El presupuesto En términos reales Contada inflación Del sistema educativo Universitario Este año Respecto al año anterior Con lo cual Y para el año que viene El presupuesto Que mandaron al Congreso Vuelve a significar Un nuevo recorte Con lo cual La pregunta acerca De quién paga el ajuste Y cómo se aplica La motosierra Está claro Que entre los principales Perjudicados Para alcanzar El superávit fiscal De la motosierra De mi ley Vuelven a estar Los jubilados Y sigue estando El sistema universitario La realidad Que estás viviendo Y la que vas a vivir De acá en más Díganos a viernes 6 a 9 Con María O'Donnell Y equipo Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Salieron en un coche Descansaron en un bar Con mexicanos Margaritas Dos chicas Una sala de mentir Y dije en una mesa Un par de entrar No se va a bailar Del maízú Que ahora la saca de allí Desa del mar Quise escapar El tipo trata De viola blanca Y Luis Que piensa que si hay Pasa a venir Pasa a venir Lleva con tu mano La cabeza Cuando es Lleva con tu mano La carretera La carretera La botella Y se marcha Donde hay Dormí con el ladrón Y medio amor Hasta llorar Y me voy a México Dormí con tu mano Y me voy a ir Las cosas Las cosas se pusieron Muy difíciles Si sabes que sí Si los sueños Lleva con tu mano Las chicas Conmigo Son tan mal Y me voy a ir Dos días en la vida de Fito Paez Sonando de acá más con redes sociales de Delphi Carmona Joaquín Enrique en audio, Nico Geuna y Manu Crigel en producción Alejandro López en técnica que apuesta en el aire de Leo Pilos Y la coordinación de Martín Fernández Madero Bueno, ayer fue un momento muy lindo Cuando después de llevarse la pelota por los tres goles que había metido Messi Le preguntan por Nico Paz y le dicen Che, ¿sabés que cuando vos debutabas en la selección Nico recién nacía? Ese chico que debutó ayer en la selección argentina Sin haber jugado nunca en ningún club argentino tampoco, ¿no? No, no, porque él nació en Tenerife Cumplió 20 años el 8 de septiembre Es hijo de Pablo Paz Pablo sí, fue futbolista de la selección argentina Jugó el Mundial 98 con Pasarela Jugó los Juegos Olímpicos del 96 Aquí jugó en Newell Solvay de Rosario Jugó en... ¿Defensor, el padre? Sí, marcador central ¿Y técnico? ¿Técnico? ¿El padre? No, no, no Pensé si era técnicamente bueno No, no, no es entrenador Y Nico es formado en Tenerife Lo compra al Real Madrid Lo cede al Real Castilla La sucursal del Real Madrid Le fue muy bien allí El Real Madrid lo sube con Ancelotti Al primer equipo Hace un gol en la Champions pasada Al Napoli en un triunfo 4-2 del Real Madrid Sí, este es Ancelotti Jugó ocho partidos en Real Madrid Y Cesc Fábregas Amigo de Messi De pasado en Barcelona Ambos muy amigos de Messi Técnico del Como de Italia Hoy en Primera División El Como Exacto, el Como Lo paga 6 millones de euros Y lo empieza a poner de titular Ah, por eso Messi dijo Es hijo Lo entrena un amigo mío Lo entrena un amigo mío Dijo por Cesc Fábregas Él es un zurdo Muy elegante De muy buena pegada ¿Te gustó? La verdad Hizo ayer ya cosas bien De un repertorio amplio Que tiene este Nico De hecho, combinó con Messi En uno de los goles Y luz elegante Luz elegante Mide un metro ochenta y seis O sea, es un nene Y quiero que lo escuches Porque obviamente Nacido en Tenerife Habla como español Eli Garnacho Habla en español ¿En serio? Habla en español Me sentí muy cómodo En este estadio Con toda la gente Animando como animaban Y me sentí muy cómodo Y estoy muy contento ¿Qué te dijo Scaloni Antes de ponerte? Me había dicho Que me mueva Que disfrute Que me olvide De la posición Que reciba el balón Y que me lo pase bien Es una locura La verdad que así Es más fácil jugar Obviamente Es más fácil rodearte De estos jugadores Y increíble Bueno, Leo La verdad que Es una gran persona Me ha dado muchos consejos Y dentro del campo Me ha hecho sentirme Mucho más cómodo Me ayudaba a colocarme En el campo Y la verdad que Le agradezco mucho Bueno, este Nico Muy linda Muy linda además La imagen que mostrábamos Más temprano también De Leo medio colgado De Nico Abrazándolo Levantándose en punta de pie Para poder llegar A la altura de Nico Bueno, Leo tuvo palabras En su momento Antes del Campeonato del Mundo Tuvo palabras elogiosas Para Contiago Almada Uno de los chicos Que estaba formado Acá en Vélez Fue a la Medio League Soccer Lo terminó convocando Scaloni Y fue al Campeonato del Mundo Y Leo dijo que Realmente Tiago Almada Era un futbolista Como para mirar Que metió un gol ayer Ayer metió un gol Había sido titular En Maturín Frente a Venezuela Ayer vino de Banco de Suplentes Hoy juegan el Botafogo Y es semifinalista De la Copa Libertadores de América Pero ayer ¿Qué te pareció que Paz O Pacol El gol de Almada Sin haber metido un gol? Yo creo que Lo de ayer de Nico Paz Fue muy fuerte La gente vio A un futbolista Con el cual Se ilusiona Decididamente Sobre todo A partir de la lesión De Valentín Carboni Que juega un poco En ese lugar Leo Messi Sobre Nico Paz Es una locura Como dije recién Más allá de la edad Es un jugador Que tiene una cabeza Impresionante Por eso está Donde está Y ojalá Siga creciendo Y nosotros Lo podamos Seguir ayudando A crecer De nuestro lado Como hizo hoy Que debutó Tuvo minutos Jugó Disfrutó Y creo que Él en este equipo Se va a sentir Cómodo también Porque tenemos mucho La pelota Y él creció con eso Y tiene mucha calidad Es un ser humano Es espectacular Es espectacular Lintas palabras De Leo Messi Para Nico Paz 6-0-3 de Messi Dos asistencias Y la Argentina Arriba de todo En la tabla Con 22 puntos 8 y 19 de la mañana Planovalo presenta La actualidad económica Con David Callón Entra a www.planovalo.com.ar Y conoce Todos los planes De cuota fija Y adjudicación asegurada Que tenemos para vos O visita Un concesionario Ford Bueno En el plano De la deuda El gobierno Había recibido Una buena noticia Cuando el Fondo Monetario Internacional Bajó la sobretasa De los países Que están en deuda Que tienen que pagar Créditos al Fondo Monetario Internacional Una penalidad Para los países Que tardan mucho En devolver Digamos Sus créditos Eso benefició A la Argentina En unos 3 mil millones De dólares A lo largo De los próximos años Pero a la vez Acaba de llegar So far So good Sí Cristalina Pero acaba de llegar Una noticia muy mala Del Reino Unido Que habla un poco También de De la irresponsabilidad Te pagaba un plus Entonces A partir del 2007 Cuando Guillermo Moreno Empieza a intervenir En el INDEC Empieza a toquetear Los números ¿Para qué? Para que nunca crezca Por arriba de ese 3,3% Para no pagar ese plus Bueno, obviamente Aparecieron los juicios En varios lugares del mundo En este caso En Inglaterra Y ahora Lo que La corte británica Lo que dice es Bueno, la Argentina Tiene que pagar 1.500 millones de dólares 1.500 millones de dólares ¿Por qué? Porque falseó los datos De crecimiento Ahora ¿Cuál es el problema Que tiene esto? El problema que tiene esto Es que es la primera vez Que tenés un fallo Donde no te quedan instancias O sea Es muy claro Es muy difícil Porque vos tuviste fallos En la corte De los Estados Unidos Pero había instancias De apelación Ahora no tenés instancias De apelación Porque el fallo Lo que dice es No te autorizo A seguir discutiendo Este tema Ya está Ahora ¿Qué es lo que puede pasar? Lo más probable Es que se ejecute Una garantía Que tiene El Estado argentino De 313 millones de euros Que tiene una garantía Depositada En un banco Europeo Y de ahí Se avance En esta discusión ¿Salió Javier Milei Claro A responsabilizar Al gobierno Cristina Fernández Que era con toda razón La verdad En este caso Con toda razón Sí Empieza O sea Se junta todo Dice bueno Esta es la causa De cupón PBI Después está la causa YPF Que también está pendiente En Estados Unidos Con una demanda importante Contra el Estado argentino Que viene de la estatización De la estatización del tiempo De Kicillof Ministro de Economía ¿No? Sí Muy bien ¿Te enteraste De que Planóvalo Tiene cuotas fijas En todos sus planes? Aprovecha Suscribirte hoy A los planes Con hasta 12 cuotas fijas Con financiación exclusiva Al 80% En 120 cuotas O 70% En 84 cuotas No dejes pasar Esta oportunidad Planóvalo.com.ar Conseguilo hoy O visita un concesionario Ford Planóvalo presentó La actualidad económica Con David Cayón Entra a www.planovalo.com.ar Y conoce todos los planes De cuota fija Y adjudicación asegurada Que tenemos para vos O visita un concesionario Ford Bueno Vamos a charlar un poquito Con Juan Manuel Olmos Que es hoy presidente De la Auditoría General de la Nación Que es un cargo Que se le da a un opositor Para controlar Desde el Congreso Nacional Al gobierno En este caso Bueno Vamos a ver Que pasa con las universidades En realidad Que tal Juan Manuel Buen día Buen día María Como te va Bien A ver Las universidades Son o no son auditadas Y por qué organismo En todo caso Mira Acá hay una discusión Sobre los recursos Claramente Y a partir de ahí Que se da la discusión Secundaria Sobre las auditorías No es la discusión fundamental La discusión fundamental Que en un proceso de ajuste Hay que recortar Y eso es lo que está disponiendo El programa económico Del presidente Milley Y las discusiones son Para tapar otras Pero Yendo a lo que vos me estás preguntando Las universidades Tienen Como todos Los organismos Tienen auditorías internas Y auditorías externas La auditoría interna Es la que está en discusión La externa Es la AGN Es la Auditoría General De la Nación Que es un órgano Del que depende el Congreso Como bien dijiste vos Está encabezada Por una oposición Porque lo dispone Por un opositor Porque lo dispone El artículo 85 De la Constitución Y realiza El control Expos Quiere decir Después Del ejercicio Presupuestario En cambio Las auditorías internas En Todos los organismos Que dependen Del Poder Ejecutivo Se realizan Concomitantemente O sea Mientras está transcurriendo La gestión El ejercicio Presupuestario Y ahí es donde Se da Esta discusión Y esta Si querés Controversia Que hay dos dictámenes Del Procurador Del Tesoro En el caso Se alude A un dictamen Del 2022 Y a un dictamen De ahora Del Procurador Barra Aclarando que La CIGEM Es el organismo De control Del Presidente De la Nación O sea Del titular Del Poder Ejecutivo Eso es Lo que se está discutiendo Y ahí se discute La Autonomía Si puede El Poder Ejecutivo Controlar A las Universidades Nacionales Y parece que Determinar Si las Universidades Nacionales Dependen Del Poder Ejecutivo O no Y esa es una discusión Saldada En la Reforma del 94 En el artículo 75 Inciso 19 Que les da A las Universidades Nacionales Autonomía Y Autarquía Financiera Por lo tanto Coincido En que Las Universidades Se tienen que dar Su propio sistema De control Que no tienen O que tienen hoy Interno Que si tienen Que son Las auditorías Internas Que son Órganos De cada De cada De cada Institución Que hace el control Concomitantemente O sea En el momento En que está transcurriendo Y esta Esta discusión También Hay que emparentarla Con la discusión Digamos Teniendo a la vista La ley de Educación Superior Que es la Que rige A las Universidades Que es la 24.521 Ahora va a empezar La discusión Porque ayer Barra Que es el Procurador General de la Nación Dijo La CIGEN Está autorizada Y va a empezar A auditar Las universidades Hay que ver Si las universidades Aceptan esto O dicen No, esto es Violatorio De la autonomía De las universidades Pero en todo caso La discusión También es si Alguien controla Las cuentas Públicas Me decía Estamos hablando Con Juan Manuel Olmos Dice Si hay auditorías Internas Pero uno puede pensar Que el auditor Propio Es un auditor Que podés controlar La Auditoría General de la Nación Que es la que Depende del Congreso ¿Hace efectivamente Un control De la ejecución De los gastos? Si Lo hace por muestreo Como se hace De todo el Estado O sea, claro No vas uno por uno Sino que es como la aduana No, no, no No se auditan Simultáneamente Las 60 universidades Naciones Porque sería Fácticamente imposible O tendrías que tener Un organismo Solo para controlar A sus universidades Nacionales Imaginate que La Auditoría General De la Nación Audita Desde la cuenta De inversión Hasta Las reservas Del Banco Central Pasando por Las empresas Públicas Y también Las universidades Por ejemplo Para este año Que se inicia El 2025 Le elevamos Al Congreso De la Nación El plan de auditoría Que incluye La Universidad de Córdoba La del Nordeste Y la Facultad de Medicina Que es en volumen Y en recurso La más grande De todo el país La casa de estudios Más grande De todo el país La Facultad de Medicina De la Universidad De Buenos Aires Porque incluye Los hospitales ¿No? Porque incluye Los hospitales Que dependen De la universidad Y además También se dispuso Una auditoría Transversal Solo de las compras Y contrataciones De Salta La Plata Cuyo Y San Juan Bien Y sobre el gasto En bienestar estudiantil De Tierra del Fuego Patagonia Chilecito Y Avellaneda Se están terminando Otras tantas Entonces Sí que se auditan Y se auditan Como se audita Todo el Estado Bien Pero acá la discusión Es la auditoría interna Y la auditoría interna En el Poder Ejecutivo Los organismos Que dependen Del Poder Ejecutivo Es lógico Que dependen Del Presidente De la Nación ¿Por qué? Porque si detecta Alguna 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 falta O alguna Alguna cosa Que no le gusta Como se está ejecutando El presupuesto Puede cambiar Ese ministro Puede cambiar Ese presidente De empresa pública Porque tiene alcance Sobre ello Acá lo que está En discusión Es la autonomía Universitaria También Pero bueno Como bien decía El dictamen anterior Del procurador anterior De Zanini Es Si las pueden auditar La CIGEM Pero siempre que sea Por convenio O sea Que sea la voluntad Expresa Por esta cuestión De la autonomía Universitaria Esa es la discusión En la que estamos Bien Juan Manuel Olmos Presigue la Auditoría General de la Nación Y una última pregunta Ya en su calidad De dirigente del PJ Y del PJ De la Ciudad de Buenos Aires Yo estoy un poco La verdad que parece No sé Una reunión de Nixon Con Khrushchev En plena Guerra Fría La de Kicillof Con Cristina Fernández de Kirchner Era tipo No Se reunieron No se reunieron Se encontraron Tres horas ¿No? O sea Y eso para mí Demuestra que hay Un conflicto gigante O sea La expresidenta Que quiere presidir El PJ Y el principal Dirigente territorial Que tiene hoy La fuerza Que ella representa Que es Kicillof No se hablan Hace meses Dios sabrá por qué Y que se encuentren Pasa a ser algo Muy excepcional No sé Yo estoy muy desconcertada En el medio De todo lo que pasa En la Argentina ¿No? Sí pero Yo creo que Los primeros Que le tienen que Quitar dramatismo Son los propios periodistas Que pareciera Que están hablando De una cumbre Como dijiste vos Entre Khrushchev Y Claro Nixon No sé si era Nixon En ese momento Estamos hablando De la guerra fría Una cumbre Entre el presidente De la Unión Soviética Y Estados Unidos O el encuentro Kissinger-Mau La verdad es que no Yo A ver Hasta donde yo Conozco Cristina Expresó una voluntad Más que una voluntad Una decisión De presidir El partido justicialista Está tratando De que sea En unidad Con todos Los actores De relevancia Del peronismo Uno de ellos Es el gobernador De la provincia De Buenos Aires Y los demás gobernadores Y los líderes Parlamentarios Y los compañeros del movimiento obrero O sea Está hablando Con todo el mundo Yo la enmarco La conversación Con Axel Dentro de eso Yo no tengo noticias De lo que vos decís Que hace meses Que no se hablan No hace mucho Que no se hablan Pero Semanas Semanas Pero digo De todas maneras Todos salieron a decir No todos Muchos salieron a decir La pollo La pollo La pollo Y el único Que no dijo nada Es nada menos Que el gobernador De la provincia De Buenos Aires Crí, crí Mirá Yo creo que Algunos compañeros Se entusiasmaron mucho Otros No tanto Pero Acá esto se resuelve O dialogando En una lista de unidad Tenemos tiempo Hasta el sábado O Habrá elecciones Internas Para Para dirimir Quienes son Las nuevas autoridades Del partido Justicialista Que además La función Más importante Que tiene Es discutir Un modelo Alternativo Bien Esa es la función Más importante Porque si no Ser oposición Es un hecho Es un hecho De la realidad El que no integre Al gobierno Está en la oposición Y por lo tanto Puede ser opositor Cualquiera La diferencia La diferencia Entre ser oposición Y alternativa Es tener un Proyecto Para ofrecerle A la ciudadanía Alternativo A este Y para eso Hay que dar Una discusión interna Juan Manuel Olmos Preside la Auditoría General de la Nación Gracias Buen día Juan Manuel Gracias María Hasta luego Interna sería Con Quintela El gobernador De la provincia De La Rioja Que ya estaba En carrera Que si Kicillof No cierra Con Cristina Kirchner Se presentará ¿No? No sabemos Bien A ver Yo creo que sí Pero hay un dato Que me parece importantísimo Que es que El apoderado del PJ Le pidió al gobierno 6.000 urnas 6.000 urnas Son las que necesita Santa Fe solamente O sea No a mí me parece disparatado Esta pelea Inentendible Porque están en ese grado Conflicto Kicillof Y Cristina Fernández de Kirchner Bueno Nosotros estamos desayunando Gracias a Martín Imán Por este riquísimo desayuno Martín Imán Es una panadería Y pastelería De venta al público Especializada en eventos Sociales y corporativos Que con sus productos Artesanales Abastece a más de 45 cafeterías De Capital y Gran Buenos Aires Seguilos en Instagram En arroba Martín Y ombajo Imán Y hace tu pedido Muy bien Y hoy Mientras que los estudiantes Marcharán con la marcha de velas A las 6 de la tarde Desde Plaza José A el Palacio Pisurno Mirta Le dirán Va a estar en la FADU Una de las facultades De la facultad De Y va a estar en la facultad Porque inicia Arquitectura, diseño y urbanismo Muy bien Y a las 17.30 Mirta va a recibir El doctorado Honor y Causa de la UBA Algo que le causa mucha gracia Y dijo que a partir de ahora Hay que decirle Doctora Ella es doctora de verdad Claro, claro Ella es doctora de verdad Doctora de la UBA Y anticipándose Y anticipándose a este festival Que va a estar hasta el 22 de octubre Donde va a haber mucho cine Y ella es homenajeada Por su trayectoria Hizo más de 30 películas Ella dice que es un producto Del cine Le dio un reportaje A Pablo Sirven En La Nación En donde recorre Diferentes momentos De su vida Pero así al final Pablo Sirven Le pregunta sobre La actualidad Y el presidente Milley Esto dice Sobre la realidad Mirta Lebrán No me molesta Que un presidente Diga Tapan las palabras Y les diga Yo pienso mucho En la gente necesitada ¿No? No pienso En la clase media También se ha venido Bastante abajo Pero pienso En los humildes Y no es demagogia esto Lo pienso de verdad Lo pienso Pero la gente Yo pensar que un ser ¿Cómo debe ser pasar hambre? Yo a veces pienso Uno tendría que poner A los políticos Un día Sin comer 24 O 48 horas A ver qué pasa ¿Qué se siente? Debe ser terrible Tener hambre Terrible Y no tener los medios Esto decía Sobre la realidad Pero después Pablo Sirven Le pregunta ¿Qué consejos Le daría al presidente? Y Mirta decía esto Me molesta Que un presidente Diga Tapan las palabras Y les diga ratas A los diputados Me molesta Esa cosa Es Es grosero Y no me gusta Me molesta Pero sobre todo Que maneje bien el país Que se acuerde de los pobres Que no despidan tanta gente Que no tienen donde Donde ir a trabajar Es terrible Es terrible No sé La clase media Y los costos No se puede vivir Yo todo el tiempo Escucho gente que dice Ay No puedo pagar la luz No puedo Pero la gente Está desesperada El contraste entre Mirta Y Susana No se puede creer Porque Susana dijo Es un genio matemático Me encanta Es divino No sé qué Sí con la particularidad De que Mirta también Lo tuvo en entrevistas En su mesa Pero está Ella muy Digo Primero se había cargado Al hombro El tema del Inca Sí El domingo volvió a hablar En su programa El sábado Perdón Y ella dijo Que es un producto del cine Y que hay que abrir el cine Hay que abrir el Inca Hay que producir películas Y bueno Hoy justamente Seguramente se va a volver a referir Porque este es un festival De cine de la UBA Sí, sí, sí Totalmente Está en la Universidad de Buenos Aires Con un honor y causa Sí, está mucho más progre Que la nieta Claro que sí Pero Claro que sí Está O no Sí, sí Interpelando mucho Bien Doctora se le va a decir Se le va a decir doctora Bueno Mientras tanto Ayer anunció el gobierno Que la IGJ La Inspección General de Justicia Hoy estamos con muchas siglas GN, IG, IGJ Téngannos paciencia En este caso Tiene que ver con El organismo Que regula las sociedades ¿No? Y objetaron la asamblea El Chiquitapia Que la había llamado Yo igual La verdad Así como no entiendo Como la pelea Cristina Kirchner Kicillof Me resulta indescifrable Que Chiquitapia Por segunda vez consecutiva Se quiere hacer reelegir Un año antes de tiempo Señor Los mandatos Duran lo que duran Ya lo había hecho En plena pandemia Que se hizo reelegir Un año antes Sí Acá hay un trasfondo Esto iba a ser una asamblea Que se va a hacer En definitiva mañana Pero la IGJ Suspende los artículos Más delicados De la asamblea Que es la Prolongación De la presidencia De Chiquitapia De Chiquitapia Hasta fin de 2028 La anulación De los descensos Y el ascenso De dos equipos De la primera nacional Para tener Un torneo De primera división De 30 equipos Esto es lo que anula La Inspección General De Justicia A partir de una presentación De Talleres Claro Ahí está el punto Talleres tiene A su presidente Andrés Fassi Que hoy está suspendido Por el Tribunal de Disciplina De la AFA Andrés Fassi Muy cercano a mi ley Sí Los que Andrés Fassi Es el brazo ejecutor De mi ley En el apoyo De las sociedades Anónimas Deportivas Entonces Tapia Anticipándose a esto El 30 de agosto Dijo Hay tiempo Hasta el 16 de septiembre Para presentar Alguna lista opositora Pero que espera Que termine su mandato Y se elija Cuando termine ¿Quién le va a disputar? Con el momento De la selección argentina Nadie lo va a sacar Al Chiquitapi De la presidencia De la AFA Pero el tema Es de las sociedades Anónimas Ahí es donde La pelea hoy Está por ese lado Hacerse elegir siempre Un año antes Que termine su mandato Oiga Sí En la asamblea Del 30 de agosto Los dirigentes Aprobaron la asamblea Del 7 de octubre Para hacer esto Igual una parte Que acabo de decir Me preocupa enormemente La de la anulación De los descensos Claro O sea Eso te preocupa ¿Están firmes los descensos De este año? Por ahora están firmes Los descensos de este año O lo que decís puntualmente Tiene que ver con San Lorenzo Claro Que está a 8 puntos Del último de la tabla Que estaría perdiendo La categoría Que hoy es Tigre ¿Empezamos a pelear El descenso con Tigre? Bueno Todavía está Tiene diferencias Tiene 8 puntos De diferencia Tigre juega con Boca El fin de semana Por ahí le da una mano Boca Si es que arranca bien Gabo Ok Bien Muy bien Mientras tanto Ayer Patricia Burrich Pasó por el Congreso Es muy curioso Porque están discutiendo El presupuesto Caputo dijo Yo no pierdo el tiempo Eso dijo el Ministro de Economía Primero dijo que era un show Sí Después dijo que era un circo Y después dijo Que no pierde el tiempo Es un desrespeto O sea La falta de respeto El Ministro de Economía Respecto al Congreso Se va diciendo Su show kirchnerista Yo no me despresto No pierdo el tiempo Entonces no va a discutir El presupuesto que él manda Y manda a todos los demás Porque digo Los demás Su mano derecha Pablo Kirch no fue Exacto Bueno Ayer fue Patricia Burrich Y todo menos El presupuesto de seguridad El presupuesto de seguridad Sí sube en términos reales A diferencia De lo que pasa con educación Según el proyecto Que mandó el Ejecutivo Pero en el medio Se cruzó con Leopoldo Moró Patricia Burrich Para nene Para Para Moró Para flaco Para Para A mí no me apagás Conmigo Conmigo no te la creas Pará Pará un poquito ¿Viste? ¿Quién habla? Callate vos Caradura ¿Querés que te cuente La plata de Yabran Que pusiste Que cobraste vos acá? ¿Querés que te cuente La plata que cobraste De Yabran? Moró ¿Querés que te cuente? Yo era diputada Cuando vos Cobraste la plata De Yabran Caradura Cuidado Cuidado eh Cuidadito Cuidado Cuidado El Moró Es como el Massa Nos decían Massa ¿No? Bueno Ella en su versión La piba Más prepotente Patricia Burrich Que bueno Recrea también un poco Las peleas de ellas Con Moyano ¿Te acordás? Hay mucho dando vueltas En redes sociales Y ella promovía La idea de La limitación A las reelecciones Indefinidas De los sindicatos Proyecto que hoy Está planchado En el Congreso Porque los libertarios Están negociando Con la CGT Entonces ayer Nuevamente Fracasó el tratamiento Por los libertarios Del proyecto De libertad sindical De democracia sindical Bueno También habló Del episodio De la nena gaseada Durante una De las represiones Policiales A las manifestaciones Frente al Congreso Y de una versión Bastante particular Patricia Burrich Ayer Se ha hecho Un trabajo profesional Que la realidad No es la realidad Que ustedes Están diciendo ahora El policía No gasea A la niña El policía Está mirando Para otro lado Y levanta La mano Y en ese momento La niña El señor Que estaba con la nena Que ya estaba gaseada Por un gas naranja Que no sabemos De dónde salió Es Esa En ese momento Esa 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 persona No, no Les estoy tomando el pelo Está en la justicia La justicia va a decidir Bueno Vuelve a la versión original Del Ministerio de Seguridad El gas naranja Que no sabemos De dónde salió Dice Patricia Burrich Bueno En esa misma comisión Esto ya les contamos El encargado Del ANSES Dijo que el bono Va a estar congelado Todo el año que viene Con lo cual Los jubilados Van a volver a perder Contra la inflación Porque esto es un componente De la jubilación mínima Es el bono De 70 mil pesos Dijo que va a seguir Congelado todo el año Que viene Y que además Va a terminar la moratoria La posibilidad de ingresar Al sistema jubilatorio Si no tenés Los 30 años de aportes Cuando cumplís La edad jubilatoria 60 las mujeres 65 los varones Esto anunciaba Mariano de los Eros El titular del ANSES Ayer también En la Cámara de Diputados Respecto A la moratoria Al vencimiento De la moratoria Que Estaría Ocurriendo El 23 de marzo Del año próximo No está previsto En el presupuesto Ningún gasto Ni ingreso Con lo cual Estimamos Que no Es voluntad Del gobierno Su prórroga Igualmente La La situación De la población Vulnerable Que no puede jubilarse Queda cubierta Por la PUAM Bueno Queda cubierta Por la pensión universal Que es un 20% Más bajo Que la jubilación Mínima ¿No? Sí, sí, sí Esa es la PUAM El otro que también dice Más adelante Es que desindexa Las asignaciones familiares No queda claro Si van a ajustar Por inflación o no Depende a quién Se le pregunte Del gobierno Dice por inflación o no Pero él dice No hay ningún índice Y no Respecto De cómo se van a ajustar Esas Las asignaciones familiares Bien La mejor calidad Diseño y precio En sillas y mesas Está en JCL Sillas y mesas Nacionales De diseño italiano Visítalos en Villurquiza, Martínez Y Córdoba O en la tienda online JCLSA.com Tienen 6 cuotas Sin interés Y descuentos De contado Para que renueves Tu comedor Tradición de calidad Diego Fernández Buen día María Buen día Sigue lenta la marcha Sobre la Panamericana Desde la ruta 197 Además recordemos A importante demora En el enlace De las autopistas Richer y continuación De Lepiane Sentido al centro Porteño Todo producto de un choque Con un motociclista Atropellado en la autopista De Lepiane y Miraya Mano hacia la autopista 25 de mayo Los trenes y el subte Operan con normalidad Hay que tener en cuenta Que hay reducción de carriles Frente a la facultad De psicología Por clases públicas En Avenida Independencia Y La Rioja Lo mismo ocurre María En Ciencias Económicas Allí en Córdoba Y Junín Sí, ayer en Figueroa Alcorta En la facultad de Derecho Hay un tema ahí Con los carriles De las avenidas Creo que Puán Bueno, Puán está interrumpida Como decís ahí En Filosofía y Letras Y por ahí van a ir A la calle A la avenida Rivadavia También Hoy hay marcha además Venimos diciendo A las 6 de la tarde Desde Plaza José Hacia el Palacio Pisurno Con la marcha a las velas Con lo cual hoy va a ser Un día complicado En zonas de universidades Exactamente Evitar las inmediaciones María Gracias Diego Hasta luego Hasta luego La Cardeus Colchones y Somiers Presentó El estado del tránsito La Cardeus Es el colchón Que está a la vanguardia Del mejor descanso Porque su calidad Supera a la realidad Y te invita a soñar Este mes de la madre En la Cardeus Sorprendela Con un regalo soñado Disfruta Hasta 50% De descuento 18 cuotas Sin interés Y envío gratis Mamma mía Únicos con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad Bueno Vamos a charlar un poco Con Federico Aurelio Preside la consultora Aresco Julia Aurelio Estoy muy interesada En hablar con Federico Porque están pasando cosas Que uno se pregunta Cómo impactan En la opinión pública Una de las cuales Por supuesto Tiene que ver Con el tema Del presupuesto universitario O el conflicto Con las universidades Sabemos que Al vetar La ley de movilidad jubilatoria Millet sufrió Ese mes Una caída En su imagen Y ayer yo escuché Un Millet Que en medida Millet Parecía más Componedor Con la situación Universitaria Y me preguntaba Si no había tenido Algún efecto Su lectura De encuestas ¿Cómo andás Federico? Buen día ¿Qué tal María? ¿Cómo andás? Bien ¿Qué pasa con La universidad pública Y la opinión pública? Bueno La universidad pública Es Al igual que Lo que vos mencionabas De Del tema De la movilidad jubilatoria Son temas Donde La sociedad Está más En desacuerdo Con la posición Del gobierno Que de acuerdo De acuerdo A nuestras mediciones No con la misma intensidad En el tema De la universidad pública Que En el tema De los jubilados Es decir El desacuerdo Es Menor Respecto Al desacuerdo Que había Con el gobierno En el tema De los jubilados Pero no deja De ser Un desacuerdo Lo que pasa Es que ahí O sea Paga más caro El costo En opinión pública El veto A la movilidad jubilatoria Que el veto A la Exactamente De hecho Durante El mes Del conflicto De la movilidad jubilatoria Tuvo una caída Notoria Y ahora Y ahora En la primera En la primera Medición Que hicimos En este mes Sostiene El mismo nivel Que tenía A finales De septiembre No vuelve a caer No Por ahora Por ahora No Pero a la vez Perdona Que ya sé Una cosa Nomás Pero a la vez La inflación Baja Cosa que en otros Momentos Le repercutía En suba De imagen O no Si si La inflación Es una De las principales Fortalezas Dentro de los Que lo acompañan A mi ley Que reconocen De la gestión De gobierno Ok Ahora La cuestión Que entiendo Que se va a dar Permanentemente Que se dio Con la jubilación Que se dio Que se está dando Con la universidad Es que ahí Hay una situación En la cual Hay Más de la mitad De los argentinos Están de acuerdo Con el concepto Del déficit cero Es decir Que los gastos Sean menores Que los ingresos Pero Cuando uno Les pregunta Bueno Entonces Si vos estás de acuerdo Con el déficit cero Veamos a ver En cual De las principales Partidas Estás de acuerdo Que hay que ajustar Entonces vos Le vas relatando El tema jubilatorio No La universidad pública No Sacar los subsidios No El Sueldo De los empleados Públicos No Entonces Permanentemente Las decisiones Que va a ir Tomando El gobierno En la búsqueda De ese déficit cero Que genera Ese ajuste De las principales Partidas Va a generar Seguramente Más desacuerdo Que acuerdo Al no ser Que El gobierno Explique Las virtudes O no De esa decisión Y la sociedad Lo puede entender Entonces Es una cuestión Que va a suceder A lo largo De toda la gestión A menos A menos Federico Que uno Aumentara Los ingresos Porque el ajuste Es El superávit Es un resultado Entre lo que ingrese Y lo que gasta Para que aumenten Los ingresos Tiene que aumentar La actividad Y si bien La inflación Baja Y de hecho Bueno Perforó el número 4 En la última medición La actividad No repunta Yo me acuerdo Que la última vez Que hablamos Contabas Que bueno Que efectivamente Sos algunos De los encuestadores Que comparte Algunas veces Sus números Con el presidente Milley Y que un poco La pregunta era Hasta cuándo La gente Tiene paciencia Y la baja En la inflación Es como Suficiente Como para decir Bueno Sigo apostando A que esto En algún momento Va a mejorar Mi situación Personal ¿Eso todavía Perdura O el hecho Que el repunte De la economía Se demore Se desgasta? Bueno Justamente Parte de la caída Que tuvo Milley Es aquellos Que en aquella ocasión Yo te contaba Que dentro De ponerle Que estaba en 50 y pico En ese momento De acompañamiento Del presidente Milley Había un 38 Que te decía Yo lo voy a seguir Acompañando Aunque la economía No se recupere En los próximos meses Y había un 15 Que entraba en duda Bueno De ese 15 7, 8 Dejaron de acompañar Desde aquel momento A hoy O sea que la imagen Está más cerca De 45 44 No, no Está en 50 y pico Sí, está De acuerdo Nuestra última Medición Está en 47 Ahora Dentro De ese 47 Sigue habiendo Un 37 Que te sigue diciendo Que lo voy a seguir Acompañando A pesar de la economía Y ahora Y ahora hay 10 puntos Que te dicen Voy a dudar Si lo voy a seguir Acompañando Si la economía No mejora Por supuesto Que volviendo Al tema Del déficit Lo que vos decías Si se generara Una actividad económica Con mayor Ingreso de la economía Podría ser Una manera De compensarlo Ahora También cuando uno Le plantea a la gente Bueno Hay dos maneras O a través de impuestos O reduciendo los gastos La gente Los impuestos Obviamente Te dicen que no Y Se van A los gastos Entonces Entre otras cosas Colabora Dentro de esta Confusión Que todavía A pesar de que Ya han pasado 10 meses De la gestión Sigue habiendo Un porcentaje No menor Prácticamente 60% De los argentinos Que creen Que se puede llegar Al déficit cero Reduciendo los gastos De la casta política Entonces Por eso se genera Esa contradicción De decir Yo quiero déficit cero Yo no quiero bajar Ninguna de las partidas Importantes Porque creo que Mágicamente Se reducen los gastos De la política Y se llega al déficit Porque fue la promesa Electoral Bueno Exactamente Pero Por eso yo te decía Eso fue una promesa Electoral Transcurrieron 10 meses Claro La gente vio Que eso no No sucedió O digo Que no era suficiente O Que no se le hizo El ajuste de la política Que por ahí La gente presumía Pero que aparte Ese ajuste No es suficiente Para resolver Los problemas De la economía Sin embargo Ha quedado O por lo menos En la voluntad De la gente Que dentro De esa necesidad De llegar A un equilibrio Pero que no se Sea a través De decisiones Que toquen El bolsillo De la gente Buscan siempre Que se ajuste Otras partidas Que no le influyan A ellos Estamos charlando Con el encuestador Federico Aurelio Te hago una última rápida Federico El tema de Cristina Fernández Kirchner Y su vuelta al escenario Sabemos que Cristina Fernández Kirchner Tiene un nivel alto De imagen negativa A la vez Daría la sensación De que en Provincia De Buenos Aires Particularmente Sigue siendo una dirigente Con mucha convocatoria Sí Cristina Fernández Kirchner Nunca dejó Digo En primer lugar Nosotros venimos viendo Que al igual que vimos En el proceso electoral Del año pasado El peronismo Es Lejos El principal espacio opositor Con un piso De 30 puntos Dentro De 30 puntos A nivel nacional Que en la Provincia De Buenos Aires Es 40 Entonces Dentro de ese espacio Nunca dejó De ser Dentro de los votantes Del peronismo El dirigente Mejor posicionado Cristina Fernández Kirchner Independientemente Que ella Haya definido Que el candidato Sean otros En el pasado Pero nunca dejó De serlo Y sigue siéndolo Y en la Provincia De Buenos Aires Sobre todo Con sustento En el Gran Buenos Aires Es su principal bastión Y es donde uno Puede avizorar Una buena elección Del peronismo En vistas A las elecciones Legislativas De las que vienen Federico Aurelio Muchísimas gracias Que tengas buen día Igualmente María Un beso Hasta luego Federico Aurelio Presidente de la consultora Una de las más escuchadas Por mi ley Es muy interesante Es muy importante Escucharme Me parece Un poco Cuál es el ánimo Él dice Bajó con el veto A los jubilados No volvió a bajar Con los universitarios Pero cuando le preguntabas A la gente Si hay que ajustar Por ahí No Una paradoja grande Y esa idea Del ajuste Va por la vereda Enfrente No me toca nunca a mí Claro Y que si me toca No Entonces no Es un poco La cosa Era una discusión De la campaña De mi ley También digo El ajuste De la política ¿No? ¿Quién paga el ajuste? Bueno Ahí estamos viendo Quién lo está pagando Ahora mismo Hablaba de Cristina Fernández De Kirchner Recién Bueno Veremos si se reunió Finalmente con Kicillof El gobernador De la provincia De Buenos Aires En una de las cosas Más desconcertantes Que es esta tensión En el poder En el partido Justicialista Porque Cristina Fernández De Kirchner Ha recibió Muchos apoyos Pero no ha dicho Nimu El gobernador De la provincia De Buenos Aires Que es además Como su ahijado político Era A mí me contaron Ahí en la interna Que bueno Que cuando Máximo Kirchner Empieza a tener Algunas diferencias Con Kicillof Que vienen ya De hace rato De hace rato Cristina Fernández De Kirchner Durante algún tiempo Mantuvo el diálogo Con Kicillof Al margen De Máximo Kirchner Pero que ahora La que está Con diferencias Importantes Con Kicillof Es directamente Cristina Fernández De Kirchner Que ese diálogo Se interrumpió En el fondo Tiendo a pensar También La cámpora Máximo Kirchner Vuelven con la idea De Guado de Pedro Como su candidato Están hablando ¿No? Sí Un candidato Que no tiene Ni la visibilidad Ni el conocimiento Ni el potencial Me parece electoral Que puede llegar a tener Kicillof Pero hay algo De delegar el poder En terceros Que al kirchnerismo Le resulta Muy difícil Sí Del otro lado También lo que dicen Es bueno Por ahí es el momento De que Axel Se pelee Con los padres ¿No? Que rompa El resto El resto de los dirigentes Claro Del otro lado Dicen eso Para mí Hay un dato Muy importante Que es esto Que yo te decía Solamente pidieron 6.000 urnas Tienen 3.200.000 afiliados Bien Bueno Mientras tanto Hay un libertario No libertario Y un youtuber Ya me los confundo Pero son parecidos En algunos casos Se superponen Las categorías Pero un youtuber Que de hacer ritmo Opositor a Maduro Se volvió Su propagandista Número uno En realidad es TikToker TikToker Ah perdón TikToker Ah claro No es youtuber Es otra categoría Influencer salteño Que se llama Michelo Que viene siendo Bastante viral Hace tiempo Porque él empezó En realidad bailando Hacía bailes Hacía humor Era como un artista callejero Se hizo viral Por eso Llegó a tener 23 millones De seguidores En TikToker Que es una red Igual muy masiva El tema es que De repente Empezó a volcarse Un poco a la política Empezó con algunas Críticas a Alberto Después se mostró Bastante peronista Le hizo una nota Grabó Y se empezó A criticar Bastante Bastante A mi ley En eso Le cierran La cuenta de TikToker Le empieza a denunciar Persecución Pero se involucra Cada vez más En política Cada vez más En política Y de pronto Lo invitan A Venezuela A que viaje A Venezuela A celebrar La Navidad Estuvo Estuvo Celebrando La Navidad Estuvo Celebrando La Navidad Con gorro navideño En los show Y cantando Chingunbel Entonces Anda por Venezuela Mostrando Según él La realidad Del régimen Diciendo que En realidad Lo que te muestran Los medios No es Y canta una canción Que es súper viral Y la estuvo cantando En el programa De televisión Que hace Maduro Y cantaban así Con Maduro Un tema Venezuela No es O sea Un video llegó A más de 10 millones Otro también 5 O sea Se estaba rompiendo El algoritmo Y me bloquearon La cuenta Por una canción O sea O sea ¿Qué norma La comunidad Usaron para Bloquearme Por cantar Esa canción Bailando Fijate que ahí está Guido cantando La canción original Porque es efectivamente La melodía De esa canción Y Venezuela No es como Te dicen las redes Ahí va ¿Qué es esto? Ochentosa Pero Ochentosa Ochentosa Model Ah ok Bueno Se ve que tuvo Un cambio de opinión El salteño Llegando a Venezuela Y se enamoró Del régimen De Después de la Navidad Se ve que Le pegó la Navidad El espíritu navideño Bueno Bueno Empieza el fútbol nuestro Ojo Metámonos Nuevamente En el fútbol nuestro No déjate hinchado Bueno Lo lamento Pero hay que hacerlo María No quiero jugar Contra Insúa Y a propósito de eso Me duele Hoy Define San Lorenzo Su entrenador Está muy cerca De que sea Miguel Ángel Ruso Había una diferencia Económica Entre San Lorenzo Y Miguel Aparecía también Sebastián Méndez El Gallego Méndez Fue campeón con San Lorenzo En aquel San Lorenzo De Ramón Díaz El Gallego Méndez También se reunió O Ruso o Méndez Define hoy San Lorenzo A ver Quien se hace cargo Del equipo después de la salida El Pipi Romagnoli Ojo porque Gago Habló con los referentes Del plantel ayer ¿Y? Mano a mano con Rojo ¿Vuelve o no vuelve El Chiquito? Mano a mano con Chiquito Yo creo que Chiquito Juega El sábado Siete y cuarto En el debut de Gago Frente a Tigre Chiquito sí ¿Y Rojo? No Para mí Tiene que mostrar autoridad Es sacar a Rojo Eh Viene sin jugar Para mí Tiene que mostrar autoridad Es cambiar el capitán Y elegir un capitán Que quede Un capitán que Chiquito Chiquito era capitán Cuando no estaba Rojo Bueno Pero bueno Opinar sin saber Me encanta No, no, no Pero está bien Está bien Es una opinión Futbolera Estamos discutiendo acá En profundidad Con Martín Fernández Madero Si Nico Paz Viene a reemplazar Funcionalmente El rol que cumplía Di María En el seleccionado argentino Claro Él es más esencialmente Decimos un enganche Juega de frente al arco Ayer pivoteó En una En una Para Messi Y la última ¿Qué? Mañana juega River Vélez Ojo porque River La semana que viene Juega la ida De las semifinales De la Copa Libertadores de América Frente al Atlético Mineiro Que juega hoy Veremos el Atlético Mineiro Cómo le va hoy Frente a Fortaleza Si pone suplentes O no Gaby Milito Si tiene algún lesionado O no Gaby Milito Para el partido De la semana que viene Muy bien 6 y 2 de la mañana Está húmedo 6 y 2 9 No hay algunos 9 En algún lugar Estados Unidos Que furcio Es un loop No Entonces vendrá Mi cabeza Será Estamos terminando El programa Arrancamos a las 6 Lo vemos mañana a las 6 Estaba como cerrando El programa 9 y 2 de la mañana No se asusten Jopo No, no le des el micrófono. Presenta el clima en Europa. ¡Qué pesado que está, Copo! María, bueno, se mantiene la estimación oficial de una máxima de 24 grados. Una tarde que es donde la primavera se mantiene lejos de los extremos. Ni invierno, ni verano, ni Michelo, ni el Gordodán. Una jornada con mesura entonces térmica máxima de 24. No hay previsión de lluvia, María. Bueno, gracias, Copo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora sí, nos vamos. Hasta mañana a las 6 de la mañana. Muy bien. Que serían las 3 de la mañana, de acuerdo al cálculo que hiciste recién. Pero son las 6 para mañana. A las 6. A las 6 de la mañana se quedan con los perros. Lleguen puntual mañana, Robertito y López. No nos hagan sufrir. No, porque cumple una falta ya, si no. Sí, claro, ya tiene media falta de hoy. Igual cuando vos los saludaste, el tipo está acá. Acá está. Hasta mañana.